Bueno, parece ser que no hay urgencia en resolver el tema de la salud. ¿En cuál? Ya lo hemos dicho. Afortunadamente ya se retiraron los funcionarios, las autoridades que tienen que ver con ese tema, el tema de la salud. Pero bueno, ¿cuál es? Saben la problemática que tiene el hospital infantil de especialidad, la problemática que tiene el hospital de la mujer, la problemática que tiene el hospital general, la problemática que tiene el hospital libre de especialidad. Lo saben, lo padecen, todos los días lo padecen. Quiero contarle que exista un hombre discurso al respecto. Bueno.